Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No pudo ser esta vez con el Agrícola Villarroledo? No. Yo creo que había, sobre todo, mucha diferencia mentalmente de enfocar un partido que Villarroledo, bueno, yo creo que quería ganar, evidentemente, para no enfrentarse a Real, no jugar el cuarto pues, no quedar en el cuarto pues lugar. Y nosotros, bueno, al principio no ha costado entrar en partido, y hasta que no hemos ajustado un poquito más y hemos estado un poquito más duros, sobre todo atrás, porque este equipo eres duro o te bailan, pues no hemos entrado, pero cuando ya hemos entrado Villarroledo ha estado metido, han estado muy efectivos en los tiros exteriores, bueno, yo creo que ha sido justo vencedor, pero bueno, nosotros creo que hemos dado la cara y quitando el primer cuarto que no me ha gustado mi equipo, hemos estado demasiado blandos y demasiado pasivos atrás, el resto, bueno, pues hemos estado bien, pero bueno, Villarroledo pues va a ser superior, ha negolado los cuatro cuartos, y nada, enhorabuena y que tenga suerte para la fase. Bueno, digo, ¿la clave tú dónde crees que lo has visto? ¿Más en la victoria, en el tiro exterior o quizás en Albert? Primero ha sido Albert, ha sido muy cómodo, ha notado con mucha facilidad, evidentemente sabíamos de que todo iba a pasar por él y a partir de ahí iban a generar, pero independientemente hemos estado primero flojos con él, y luego pues cuando ha tenido que soltar algún balón hacia afuera, yo creo que han estado muy, muy activos. Nosotros hemos estado muy blandos atrás y el ataque también, entonces cuando un equipo tiene tensión y el otro le falta, pues bueno, se instancia en el marcador y luego ha sido difícil cogerlo. Hemos estado cerca, nos hemos tenido que gastar cinco o seis puntos, pero en esta categoría con un equipo bueno y que se juega lo que se juega, es difícil hacer una remontada, pues si mal no recuerdo íbamos 19 abajo, nos pasó lo que en la ida. Además, habéis llegado hasta ahora hasta tres puntos, Sí, y hemos perdido la bola, perdón. De ahí se perdió la hora y a partir de ahí así cuando ha surgido otra vez el... Sí, pero ya veníamos de atrás, el desgaste ha sido importante, y bueno, yo creo que los últimos tres o cuatro minutos ya físicamente estábamos jodidos, y te digo, para mí, aparte de que Villarrobledo, creo que está ahí la clasificación arriba por algo, y superior a nosotros, la clara está en que ellos han venido muy concienciados.